Y miren chicos, ya tenemos más de 94.000 de experiencia y podemos llegar hasta más de 150.000 solamente con este mapa Buenas tardes gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello aquí vamos a la lupa y colocamos lo siguiente, 0810 05005477 Una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa, seleccionar partida privada y jugar Ok chicos, entonces una vez que estamos aquí nos tenemos que ir para el lado izquierdo Cuando veamos este pedecito, lado izquierdo agarramos este gancho y ahora si tenemos que salir al mapa Así que a ver, salimos entonces, vamos por aquí y una vez que salimos nos vamos para el lado derecho Justamente donde está esta palmera doble, aquí el lado derecho para que se ubiquen aquí abajo al costado del respawn Y justamente para este lado tenemos que construir hasta llegar a la concha que vemos justamente delante de nosotros Entonces venimos por aquí y para este lado entonces, por la parte de atrás vamos a ver este efecto de color azul Que ahora si tenemos que bailar y una vez que bailamos, a ver vamos a bailar bien Entonces bailamos, nos tiene que teletransportar, así que a ver, ahora si, nos teletransporta Y tenemos que esperar aproximadamente unos 900 y pico segundos que son en total unos 16 minutos Ok entonces chicos, una vez que estamos aquí es muy sencillo, pasan los 16 minutos y un poquito más Y podemos esperar más tiempo, yo la verdad espero exactamente los 16 minutos así que vamos a ver como nos va Pero igual ya saben, mientras esperen más tiempo, más experiencia vamos a poder ganar Ahora si, aquí lo que tenemos que hacer es colocar el código que primero aquí sería el número 7 Entonces colocamos aquí número 7, 4, 5, 6 y 7 Ahí vamos a colocar el número 3, venimos por aquí Luego colocamos el número 5, 7, 3, 5, así que ahora vamos acá 4 y 5 Y por último colocamos el número 8, 7, 3, 5 y 8 Así que ahora vamos por acá, vamos aquí con 6, 7 y 8 Ya saben, 7, 3, 5 y 8 Le damos aquí a confirmar y una vez que le damos ya estamos listos para empezar Igual ya saben, si se equivocan con cualquier número le dan solamente a reset Y se reiniciará todo para que coloquen nuevamente todos los numeritos Aquí abajo le damos al botón de start AFXP para ganar experiencia de manera ausente Ahora al lado derecho agarramos este aliento de dragón, este francotirador, este platanito Y de paso este jackpack Ahora si, nos vamos atrás a la derecha Justamente en esta esquina encontramos el botón de secret zone Y aquí es muy sencillo Primero vamos a ver esta construcción que está delante de nosotros Esa construcción roja Entonces comemos el platanito para ir un poco más rápido Y ahora si nos vamos corriendo hasta llegar para ese punto Entonces, venimos por aquí Ya que estamos un poco cerca y tenemos que subir Utilizamos el jackpack porque primero lo que vamos a hacer es eliminar a un bot Así que a ver, vamos por aquí entonces Y aquí lo vamos a ver justamente Lo vemos acá Le disparamos ahora si y con eso vamos a ganar experiencia En mi caso 2000 de experiencia 2000, bueno 3000 y así vamos poco a poco aumentando Una vez que estamos aquí ahora Nuevamente comemos el platanito Y esta vez nos tenemos que ir para el lado derecho Justamente donde está este un bunker rojo con negro por ahí Entonces venimos y listo A ver, que recarguemos la velocidad Y ya está Aquí también vamos a encontrar a otro bot Así que por eso es muy importante que agarren el frango de tirador Y no se lo olviden Entonces, una vez aquí lo vamos a ver por este lado de aquí Justamente el lado de arriba Vemos acá, le disparamos Y una vez que le disparamos ahora si ya tenemos más de 14.000 de experiencia Vemos el bunker al frente Entonces tenemos que ir nuevamente Comemos el platanito, ya saben, para que no se pase el efecto Y correr mucho más rápido Y nos vamos por acá Vemos esta otra estructura roja Entonces lo que tenemos que hacer es irnos por el lado de atrás Así que a ver, vamos corriendo para llegar un poquito más rápido Y atrás ya no vamos a encontrar ningún bot Sino más bien vamos a encontrar un botón Así que a ver, venimos por aquí entonces Y vamos a ver este botón Este botón sería un botón de secret El botón 1 Que nos da buena experiencia Ya tenemos unos 30.000 de XP Comemos el bananín Y nos vamos ahora nuevamente acá Donde está el botón anterior Nos vamos de frente Porque aquí también está el segundo botón de secret Así que a ver Venimos por aquí Vamos a comer esto nuevamente Y una vez que hacemos esto Vamos a encontrar ya el segundo botón Que si no me equivoco es como una salchicha Al parecer, bueno, un tiburón salchicha Así que a ver Venimos por aquí entonces Y aquí encontraremos ya el segundo botón del mapa Por aquí secret 2 Y listo Ahora sí Lo que tenemos que hacer Nuevamente es que comemos el bananín Y nos vamos por acá De la salchicha donde están mirando Justamente nos vamos para el frente casi Porque vamos a encontrar otro botón más Así que a ver Venimos por aquí entonces Y nos guiamos Aquí al lado derecho Vamos a ver esto que dice exit Justamente Esto de rojo Nos tenemos que ir aquí Para el lado izquierdo Donde está el cactus Así que a ver Vamos por acá Por aquí entonces Vamos corriendo Ya saben Como en el bananín Si es que se le pasa el efecto Y seguimos corriendo Hasta llegar Al punto Donde está el cactus Así que a ver Por aquí Y ahora sí Una vez aquí Utilizamos el jackpack Y vamos a encontrar ya El tercer botón Que este botón De paso nos va a dar experiencia Y también nos va a mandar aquí A esta zona AFK Donde vamos a ganar Buena experiencia Entramos con 49 mil Y ya estamos con 57 mil O sea Casi casi unos 10 mil De experiencia Garantizado Solamente Con este mapita Así que ya saben chicos Si les gustó mucho Este bugazo Y quieren ganar Muy buena experiencia No se olviden de esperar Tal vez unos 20 minutos Un poquito más Y tampoco de seguir Todos los pasos Ya saben Más de 73 mil De experiencia Garantizada Así que nada Si les gustó mucho No se olviden de seguir Todos los pasos Y tampoco se olviden De suscribirse Darle like Y de compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao